El cubano no es de las 12 uvas porque de uvas nunca hemos estado... Nunca estábamos duchos, a lo mejor no podemos meter 12 mamoncillos en la boca o... ¡12 mamoncillos, gente! ¡Qué hola, mi gente! ¡Qué hola, chamaquitos super pillos! Cuéntame todas las tallas buenas. ¡Cuéntame! Bienvenidos una vez más a nuestro programa Políticamente Incorrecto, cajero. De Cuba para el mundo entero. Aquí estamos, ready para la pelea. ¿Cómo está la cosa? ¡Qué buena, mi hermano! Cuéntame algo de la resaca de lo que fue nuestro pasado capítulo hablando de frases cubanas. ¡No, mi hermano! ¡Qué clase de capítulo hacer! ¡Qué manera es reírme! Yo perdí la gandinga, ¿verdad? Como se dice en cubano. Si no lo han visto, es una cosita que hicimos especial. Normalmente no es como hacemos los capítulos, pero bueno, ahí está, chequenlo, está en YouTube y en todos lados. Sí, cogimos frases cubanas y las tratamos de traducir lo más coloquial posible y el video está súper bueno. Oye, mi hermano, estuvimos preguntando en Instagram de que la gente quería que habláramos y eso. Y no sabíamos, no sabíamos si hablar de, uno de los temas que nos dijeron fue el campismo. Y no sabíamos si hablar del campismo porque yo nunca he ido a un campismo. ¡Ah! ¡Tú no sabes lo que es la vida! Yo nunca he ido a un campismo, Ceres. Yo nunca he ido a un campismo. Tú no sabes lo que es la vida. Enseñéremole a muchachos lo que es ir a un campismo popular en pleno agosto. Me imagino que eso debe estar, eso debe estar repleto, ¿no? Eso es lo peor que puedes hacer. Yo nunca he ido a un campismo. Y... Hazme preguntas que quiere que te cuente. No sé, Ceres, me imagino que ahí debe haber de todo y con de todo, respecto a todo tipo de personas, ¿no? Mi hermano, mira, un campismo, las veces que yo he ido a un campismo fue la gente que sabe, a los campismos que están después, guanado, puerto escondido, él abra, las caletas y tú vas pasando. Oh, ese sí lo he escuchado, el campismo de las caletas. Las caletas. Eso sí lo he escuchado, pero... Hay un complejo que tiene los cocos, creo, si me acuerdo bien, los cocos, tiene los cocos. Ah, verdad, los cocos. No, espérate, que estoy hablando. El abra y el otro. Ah. Ese es más cercano a... Eso está después de guanado, pero es más cercano para acá. El otro que está súper lejos es, que es de lo peor, es puerto escondido, que eso es mi primer campismo y fue una de mis peores, peores experiencias. O sea, los cocos. Es como decir cinco estrellas. Ah, porque mira, yo, si yo no me... Si mal no me equivoco, yo creo haber ido a los cocos, pero no fue en manera de campismo. Creo que fui con la conmenita una vez, pero no en manera de campismo. O sea, pero lo que es campismo, como tal de que, o sea, tú coges una guagua ahí en tu barrio y te vas para el campismo con una bola de gente para allá, eso nunca, eso nunca... Mi hermano, eso es... Disfrute de la naturaleza. Me han dicho que los camp... Exactamente. Disfruta de los mosquitos. Disfruta de las... Disfruta de las lagartijas. No, los mosquiteros, mi hermano. Mosquiteros. O sea, eso es, brother, mira. Había una pila de gente que no tenía mosquiteros a hacer. Claro que no, ni nada, eso era pasar trabajo, eso era ir a un lugar a pasar trabajo, a divertirse si ibas con un piquete, amigo, no sé qué, pero era un lugar que estaba petado, 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 de un mal ambiente fatal. Se iba el agua y tenías que bañarte con agua de la nevera, de donde se toma agua, que es agua súper fría. ¿De verdad? Bueno, a mí me tocó bañarme el primer día que llegué a Puerto Escondido, que es mi peor experiencia, con agua de la nevera. ¿Qué, qué? Cubos de agua de la nevera, o sea, coger a vaso, llenar agua de la nevera. Aparte, eso sí, agua fría había siempre, pero fría, 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 fría. De río. Fría. Fría partiendo que la pila sudaba. Imagínate cómo estaba el agua de la nevera. Cájate. A vaso, cubo. Y en el portal de la cabaña, porque tú no tienes su cabaña, a darse ahí vasito con jabón en el portal, en el casoncillo, porque el baño ni decirte, el baño con la ducha, que es cagando, duchándote, no sé, lo tienes ahí como para que te deje una refrescadita mientras estás cagando. Para decirte que el piso, el piso todo negro, o sea, es una cosa horrible. ¿A serio? ¿Por qué a la gente le gustaba entonces ir tanto a los campismos? Porque hacer la versión más barata que hay para el cubiche de a pie, para el cubano de a pie, todos los que tal, el que no tiene para una manilla o embaradero, lo que le toca si quiere disfrutar de una piscina, si quiere disfrutar de juegos, si quiere disfrutar de playa, constantemente. O sea, como alberguearse en un lugar, lo que le toca es campismo popular. Me imagino cómo deben estar esas piscinas y esos campismos. No, no. La otiti que te metes ahí en la piscina, ya tú sabes, o sea, o cuando no, no tiene agua la piscina. Pero un mal ambiente, un mal ambiente, un mal ambiente que no te puedo explicar. A mí lo que me decían de los campismos era que se gozaba cantidad, como, ¿sabes? Que había unas pilas de evitas locas y todo eso. Ahí hay de todo, ahí hay de todo. De verdad que es fiesta, de verdad que es gozadera, pero como te di una cosa, adentro no hay policía. No, las broncas que se van a formar adentro. Ya hay de bronca de chaveta, de evacuar, de no sé qué, bro, te lo juro por mi madre. Yo estaba en un lugar en el Abra y yo estaba con otras evitas ahí y no había nadie. Y al otro día nos levantamos y cuando abrimos la puerta se sentimos un estruendo tremendo, o sea, ruido afuera. ¿Te tocaban las ventanas la gente? Tú estabas y decías, cuando abrimos, aquí era la selva ya. La selva, gente corriendo, la piscina aquella, viene gente. Si no hay dinero para café, iba la piragua. Que yo dije, esto, no, ¿dónde estoy? No, me imagino, me imagino que los campismos se habrán puesto súper, súper de moda. Gracias, Choco. Cógelo, ¿sabes? Que esta aquí no es un campismo. Siempre, aparte, que no daba espacio aún a gente que fuera con su familia, imagínate una mamá con sus niños, no sé qué, en medio de ese ambiente, ¿me entiendes? Que era, que era de verdad que se armaban broncas, se armaban broncas, no había policía. Pero eso es todo el campismo hacer, eso es toda la talla del campismo. A ver, no, la talla del campismo es, cuando es malo, es malo, obviamente. Porque no entiendo, porque no entiendo entonces por qué. Hay gente que está para fachar, a ver, Andy, esto es la selva. Hay gente que va al campismo a fachar, hay gente que vive en una cabaña, porque no tiene casa. ¿Qué? Sí, 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 yo conocí gente, yo vivo aquí. Esta es mi casa, ¿entiendes? Yo robo aquí. No, güey. Papi, cuando estás en un campismo tienes que colgar una, una, o sea, te seca, ¿y dónde vas a colgar la ropa? Tienes que colgar la ropa en una ventana, hay gente que te está cazando esa historia para robarte una toalla, para robarte lo que sea, ¿me entiendes? O sea, eso es lo malo del campismo. Ahora, ¿qué es lo bueno del campismo? Es verdad, estás con amigos, alcohol, fiesta, playa, bolivón, de todo, sube a la montaña, baja a la montaña, qué rico está. O sea, oye, qué buen mosquito este, recreación, bailar, sí, es verdad, pero, o sea, para mí no es ninguna experiencia maravillosa. No, Aceres, yo, 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 como te digo, yo nunca fui a un campismo, Aceres, y no sé si me hubiese gustado ir o no, o sea, no sabría decirte. Pero, yo era más, por lo menos, mi familia, y éramos más de ir a la playa. Por ejemplo, nosotros, no sé si, no sé si en la lisa se hacía que, yo vivía en Centro Habana, en los sitios, y se rentaban, se rentaban guaguas, los buses normales, se rentaban, y la gente pagaban un, un, un fee normal, un precio ahí, y entonces esa guagua te recogía ahí, súper tempranito, seis de la mañana, cinco de la mañana, te llevaban para la playa, se pasaban el día entero en la playa, y después ya por la noche, que no sé qué, era que la gente viraban de nuevo para allá, para, para, para el barrio. Y eso se hace siempre, los fines de semana para la playa, a la gente, que se tira un, el barrio entero que se va para la playa, y eso. Ah, eso sí, de eso, de eso sí, 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 sí lo hacíamos. Y se come en la calle, las madres hacen una olla de presión de arroz con no sé qué, por lo menos mi mamá. La pura mía llegaba a croquetas, yo, brother, qué rico. Eso sí, eso sí lo hacíamos cantidad, y recuerdo que, que cuando salíamos de las, de las playas y eso. Se debe seguir, se sigue haciendo. Sí, verdad, se debe seguir haciendo. Sí, claro, y campismo todavía, claro que existe, lo que es campismo, ya te digo, el campismo tiene que, para disfrutarlo y para estar seguro, tienes que ir con un piquete de 20 gente, por lo menos. 20 gente para allá, todo cuadrado, tu cabaña, tu historia, porque, ya te digo, puede ser peligroso. Ya. No, a mí lo que más me cuadraba de ir así a las playas y eso, en la guagua esa, así que salía del barrio y eso, era después, como todo el mundo viraba de la playa con tremenda borrachera, y no sé qué. Lo, el, el, el chofer paraba en las cuevas, no sé si todavía lo has escuchado, las cuevas de, 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 de Amar, no, no, no recuerdo bien ahora. Ok. No recuerdo bien ahora los nombres. Sí, es algo así. No, brother, la gente con tremendas borracheras se metían en el río, en, en las cuevas, que un agua fría, 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 que partían los pulmones. La gente se metían ahí a hacer, no, y salían pianitos, pianitos. Hermanos, hablando de playa y eso. Cero borrachera. La gente que sabe que va a Mar Azul, que es la playa que está ahí cruzando, cruzando a la mar. Sí. Después a la mar está Mar Azul ahí en el trébol, que usted bajaba del trébol, coge la 400, la gente de la Habana lo sabe, coge la 400, se queda en el trébol, baja completo Mar Azul. Mar Azul es la de las lomas, ¿no? Sí, la que tiene una pila de lomas. Ah, no, como le decían a la playa de Bacuranao, como le decían a la playa de Basuranao, que siempre está, porque está lleno de basura. Basuranao. Basuranao. Pero a mí me acudiraba Bacuranao, fui como un par de veces, creo que se le unía como un río con mar, una cosa así. Bueno, bueno, anyway, bajando así Mar Azul, tú ibas a la playa y eras riquísimo. No, sí, ir a Mar Azul era súper rico. La 400 tuvo agua perfecta, el lío era virar de la playa a las 6, 5 de la tarde, mi hermano. Que era aquella guagua reventada, tú que tienes el vapor ese del sol todo el día. La arena. La arena, todo el mundo. El cansancio, el cansancio como tal. Mi hermano, todo el mundo con los pies encharcados en agua en la 400, todo el mundo rozándose los cuerpos, todo caliente. Eso para mí era... Eso me suena a verano, a verano. No, es bueno, es verdad. Y ese amor por el verano, veo. Como le dan tremenda propaganda al verano en Cuba, a Ceres. Una vez, ¿sabes lo que me pasó? Andaba yo con una jevita en la 400 y viraba un piquete de eso de malandro, ya tú sabes, cuchillita, navajita y pan caliente. Brother, y estoy yo con la jeva y en esa ellos se empiezan a jugar de mano. Ah, ellos se estaban diciendo, no, he matado 5, he matado 6. Se lo estaban diciendo ahí. La ganga, la ganga. Y yo ya estaba allá, pálido. Frisado. No, ya estaba loco, vea. Y la guagua todavía no había cruzado el túnel. O sea, yo estaba lejos de la lisa bastante. Bueno, dice... Se ponen a jugar de mano y de momento se le cae la gorra, taca, taca, alante de la puerta. Y ellos no ven la gorra. Oye, mi gorra, oye, tú, tenías mi gorra, vea, dónde está mi gorra, oye, mi gorra, no sé qué. Entre ellos. Sí. Y ya, nadie tiene la gorra. Y se viró para donde estoy yo, con una jevita, que no es mi jevita, pero es mi amiga. Y se viró para donde estoy yo y me dice, ¿dónde está la gorra, brother? Mentira. Brother. Aparte, acuérdate que ese tipo acaba de decir que había matado a una pila. Ojito con esto. Tú no tenías la gorra y tú querías que una gorra apareciera. Yo quería decir. Tú eres tú, hermano. Mi hermano, yo no tengo la gorra. Mi hermano, dice el tipo, ¿dónde está la gorra, brother? Y yo dice así, ya sabía dónde estaba la gorra. Le digo, mi hermano, me parece que la gorra te cae ahí adelante, a ver eso. A esa hora se te va a la boca. Amigo completo, me fui en mute. Completo en mute, dice el chamaco. Yo recogí la gorra y dije, yo, me vi aquí abierto todo. No, en la 400, eso mismo que tú dices. Cuando la gente salía de la playa, ahí lo que se montaba en la 400 era candela. Porque es lo único que tiene el people. El people es lo único que tiene. Y yo entonces, ¿qué hacía? Guardaba ya mis dos pesos, un peso para virar de la playa. Porque decía, tengo que virar tranquilo, ¿me entiendes? Sin problema, ahí mismo saca una chaveta del chamaco porque se le cae a la gorra, se acomplejó, páfate, y te echa unas puñaladas. ¿Así? Sí, a ser, sí, sí. Pero, pero, se pasa bien, se pasa bien, pero... No, como, no, te digo, yo... Tengo mis denuncias. Te digo, yo no, yo no puedo, yo me hubiese gustado opinar del campismo porque, ¿sabes? Me imagino que se debe hablar de anécdotas del campismo, de haber una pila, pero yo nunca, yo nunca, yo nunca vi un campismo así. En esa misma nevera donde te digo que estaba el campismo, una vez no salía agua de la pila, de la nevera, y yo de curioso dije, ¿por qué no hay agua? Déjame levantar la tapa a ver si es que adentro de la nevera no hay agua. Cuando levanto la tapa, la tapa, pegada a la tapa, ranas, ocho, seis, ranas. Ahí yo muero, a ser, ahí yo muero. Yo le tengo una fobia a las ranas, a ser. A ser, en el agua que te estás tomando, Andy, ya es incluso peor, mi hermano, te estás tomando huevos de ranas. ¡Ay, qué rico! Campismo popular, donde la naturaleza, no sé qué, no sé qué más. Yo, donde la naturaleza te espera. Naturaleza en un vaso. Me acuerdo que el lobo era una lajartija con un sombrero de mambí. No, a ser, no, bro, que fula. Rana, a ser, rana. Yo de los campismos, nada lindo te puedo decir, tú dormías y sentías las ratas pasando por arriba del techo. Así mira. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Del campismo, oye, que le gusten las palmas. Es lo que tú dices. A mí llámenme para Manilla, Marazul, llámenme, digo, Marazul no, para Baradero, cosa gorda, mesa bufé y cosa linda. Claro, pipo, ¿a quién no le cuadra eso? Y esa gracia, y ese campismo. Sí, tú sabes que yo creo que yo nunca he ido a un hotel a Baradero como, ¿sabes? Como, a pasarme unas vacaciones. Siempre he ido por algún motivo en específico, pero no de vacaciones estilo, oye, Manillita para Baradero. Nunca, nunca, nunca. Yo fui una vez. Debería meter algún pasaje a eso cuando voy a Cuba. ¿Qué te iba a decir? De los campismos. Que tú estabas diciendo que eso, que esa es la única opción que tiene la gente, la gente regular. Claro, el cubano va a pedir a hacer. Claro, y quiere que, mira, te voy a hacer un itinerario. Tú sacas tu campismo, 130 pesos, en los cocos se puede poner súper caro. Además, porque es como ya te digo. 130 pesos el campismo completo. No, 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 no me acuerdo ahora de los precios, pero es una cosa, o sea, los cocos pueden salirte, qué sé yo. Ya, claro, claro. 100 pesos la noche. Lo que un campismo te pueda salir en, qué sé yo, en 70 pesos, los cocos te van a salir en 130. Exactamente, los cocos es como la primera clase, siempre está lleno. Bueno, hay corrupción para vender los cocos siempre, todo el mundo tiene fachado los cocos, los que reservan los cocos tienen que pagárselo el doble. Y toda esa historia porque, ya te he dicho, todo el mundo quiere ir a los cocos. Ok, supongamos que cogiste el mejor, que es los cocos, te puedo mandar para Puerto Escondido, que es lo peor que hay. Cuando llegas a los cocos, llegas ahí y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Supongo que hay una recepción, hay una cosa. Y una tipi te dice, mira, cabaña 34, ve para allá. Cabaña 34, ese es tu campamento. La tipi te está en la puerta y te dice, no, la cabaña de los cocos. No, no, me refiero, me refiero, tírate para allá. Ya. Y acampa, acampa ahí. ¿Tú ves la mate mango aquella? ¿Tú ves la mate mango aquella? Esa no, la que viene tampoco. En la que están los aguacates, allá abajo es. Como la gente en la playa cogían las palmas y todo eso, esas eran las sombrías naturales para la gente que iban a la playa. Ah, las palmas, claro. Las palmas y todo eso, eran las sombrías naturales, aunque estuviesen a 100 metros del agua. Obvídate de eso, ellos estaban al lado del pollo, donde se vende el pollo en la calle. Ellos estaban que si sacaban, donde ellos estaban, si sacaban la mano así de la derecha así para afuera, pataban un caño. No, además, guachándote los cocos que están arriba. Guáchate el coco que está arriba y te partes, tú ahí cogiendo sombra, o sea, tú ahí cogiendo sole, eso, leyéndote un libro y de momento te puedes desayunar tu mejor coco, agua de coco. No, de ahí mismo a la playa puedes ir directo para Colón. No, ya, o sea, a mí que me cojan por las patas así y me arrastren por todos los brazos por la arena. Eso era, eso es, palma, palma sombría natural, aunque está a 100, 200 metros del agua. Ese es el clásico que dice, no, no, cojas sombría, que sombría para la playa. Y abajo estamos aquí mismo. Tú cogías, sacabas el brazo derecho así, parabas un carro y a la hora de ir para la playa, la arena, y viendo. Muchachos, yo me acuerdo que ella con los pies así, mira, de helado. Con los pies, con los pies de helado, así eres. No, brother. Pero bueno, mi hermano, cuando yo abrí la cabaña, cuando tú abres la cabaña del campismo, entonces así, me pasó a mí. No en los cocos, pero me pasó a mí. Cuando abrí la campaña, de momento una lagartija se metía adentro de mi cama, o sea, de las camas, de una litera. Y como mismo abrí, como mismo quise ir a mi casa en ese mismo momento. Para que vivas con la naturaleza, señor. Ya, eso es ahí, la naturaleza. Eso es ir a la naturaleza. La comida, te la debo. Imagino que los campismos, la mayoría de los que van son los jóvenes, porque es a lo que pueden llegar. A lo que podemos, claro. Igual que cuando uno no tiene money a hacer, uno mata con un, como dijimos la otra vez, uno mata con un planchado, con una botella. No, espérate. Y eso es mar azul. Cuando uno quiere playa, se tira para la puntilla, la gente a la Habana, se tira para la costa, en Salado, para que no te cojan los erizos. Para la playita 16. Claro. Malecón.com. Malecón sirve de día y de noche. Sí, malecón da igual. El malecón, no es más, veo. El malecón como tal, que sirve de día y de noche. De día te puedes bañar, te bañas y por la noche, pa, te vas para allá con tu habanaclú, el blanco, que es el que menos cuesta, ¿no? 3.85. Con el 3.85, si te da para un refresco. Si te da para un 3.85, si no, plancheta. Sí, 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 no, si te da para un 3.85, mataste. Si además te da para un refresco, ¿no? Ya ahí tienes la noche. No, coronaste, muchacho. Coronado, 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 coronado. Yo me acuerdo de una vez hacerlo por un cumpleaños mío. Y eso da una rezaga, papá. Mi hermano, mira esta talla. Un cumpleaños mío. Estábamos yo, los consortes míos del bar y eso. Oye, cabrero, ¿qué vamos a hacer por mi cumpleaños? Que no sé qué. Ah, bueno. Andamos, casi todos teníamos como entre 5 o 10 pesos por ahí. No, no 10 pesos. 5 pesos más o menos. Bueno, compramos un Boca. Nos fuimos tomando un Boca. Yo vivo en Centro Habana, cerca de Carlos III. Nos fuimos tomando Boca desde ahí, desde Carlos III, caminando. Todo eso hasta Malecón. Antes de llegar a Malecón, se nos fue el Boca, se nos acabó el Boca. Mi madre. Pero ya lo que nos quedaba era como 4 pesos, una bobería de así. Ah, espérate. 3.85 y un refresco. Ligadera.com. Por favor. Mi hermano, yo creo que ese ha sido el vuele más perro que yo he cogido en mi vida. Ah, porque a esa hora nos pusimos a hacer shot, 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 shot de echarse el trago. Echarte un chupito. Un completo. Qué asco, por favor. Bro, yo me acuerdo que a la hora de virar, bueno, no. ¿Sabes que cuando uno se va por Malecón a tomar eso, te coge ahí la madrugada? Sí, sí. No, no. Sí, tú eres ahí arreglar el mundo. El tipo más bueno del mundo. Besos, abrazos. Tú eres el mío. Así es. Mira. Mira para los ojos ahora. Te quiero, mi hermano. Mi hermano. Uno se mete en esos canales. Y al otro día te sientes tan mal. Bueno, mío, imagínate que ese día, yo a la hora de irme, yo recuerdo que, no sé, el que no sepa, el Armejeira es un hospital que hay en Centro Habana, ¿no? Sí. Eso es Centro Habana, ¿no? Sí. Sí. El Armejeira es un hospital que está en Centro Habana. Y el Armejeira tiene una especie de una rampa. Tiene una rampita. Exacto. Y yo recuerdo que uno de los socios míos, Eduardo Dito, él siempre es de chamaco, ha sido súper atlético. Y el chamaco, y el cogido, y saltó de la rampa, nomás para la calle. Pero porque él, él es atlético. Y él siempre ha hecho eso. Y yo con mi perro huele. Y yo digo que, ah, no, espérate, espérate. Si él lo hizo, yo también lo voy a hacer. Ay, por favor, André. Y los consuelos míos, hacer esta... Me puse malito y fuera de frío. No, hacer, estate quieto, que no sé. Y yo digo, oye, oye, si él lo hizo, yo también lo voy a... Si él lo hizo, yo también lo voy a hacer. Ese arrebato violento. No, 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 no. Mi hermano, y yo gritando, déjame que yo soy Superman. Mío. Candela. Esa ha sido, esa ha sido. Candela, qué clase prende de 13 años. Esa ha sido, yo creo que prende más fula que yo he cogido en mi vida. Que no, mío, blackout. Blackout, que no me acuerdo qué pasó. Yo sí recuerdo que hubo una parte que yo estaba súper cansado de tanto caminar. Y me senté un momentico y le dije a los consuelos míos. A Cere, déjame un break, déjame coger un break. Para después seguir caminando. Bueno, me quedé dormido. Dormido, brother. Yo no me acuerdo de nada más nada. Me recuerdo que cuando llegué al caos. Yo que me tiré en la cama, me vomité arriba. No, a Cere. Perro, 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 perro. Vuelve. Yo creo que tengo una foto por ahí. Del día después. La cara mía, mi hermano. No, no, no. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Yo he cogido borracheras así. De verdad que no me llevo nada bueno de eso, brother. Porque es... Yo tengo un socio que cogió una borrachera. Se cayó en medio de la calle. Él no se acuerda de además nada. Y cuando amaneció, amaneció sin reloj, sin nada. O sea, nosotros lo estábamos cuidando. Unos socios lo estábamos cuidando. Yo no estaba ahí, pero me hicieron el cuento. Amaneció en su cama, tapadito, en cuerito. Resaca, perra, perra, perra. Él tenía reloj, un reloj, un ori, en que eso es lo más grande. Y él... Mi reloj. Caballero, ¿qué pasó anoche? A mí me pasó así. ¿Por qué yo estoy en cuero? ¿Qué yo hago aquí? Mío, lo bañaron. O sea, todo, 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 borracho, pobrecito así, con frío, en cuerito en la cama. Así me pasó a mí una vez. Ahora, ahora hace como un año cuando... Igual es mi cumpleaños. Eso fue un cumpleaños violento. Nos fuimos para la Casa de la Música, de la Casa de la Música, para el 1830. Después de 1830, nos sentamos en Maragona echando una pila de lag. Y viene un conjuntico a tocar. Y en el conjuntico había un mago. Ay, viejo. En el conjuntico había un mago. Y el mago empieza a hacer magia, tú sabes. Con las manos, las manos mías, que no sé qué. Me hace la magia. Y yo le digo, ah, te descubrí la magia, no sé qué. Y el mago, ah, sí, me descubriste la magia. Mi hermano, pasan como dos o tres minutos. Y yo, ay, yo estoy así. Y de pronto me miro a la mano, mi hermano. Y no tenía mi reloj. Ay, viejo, el mago. El mago me había despachado el reloj. Mira, brother. Maestro mago, que nos estás viendo. Mi hermano, yo cogí un clase de empingue. Y yo, aparte porque era el Apple Watch mío. Que cuestan carísimo, brother. Y además, se lo ganó. Y esa cara de punto que tú me has visto a mí. Ay, yo. Y yo, espérate, espérate. ¿El tipo se fue? Sí, 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 nada. Ah, el mago se fue a hacer magia. Por otro grupito. Ah, pero bueno. Y yo. Oye, 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 oye. Espérate, 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 espérate. Y mi reloj. El tipo estaba para hacerse el mago, el mago experto. De que tú después tienes que venir a preguntarme dónde este reloj. Me salió con ese cuento. Y yo, mi hermano, tú me vas a... Mijo, así mismo le dije. Le dije, no te cojas para eso. Que yo no soy ningún punto ni nada de eso. Devuélveme mi reloj. Que estamos en una talla aquí sabrosa. Una talla descargando aquí ustedes con la música y eso. Pero devuélveme mi reloj porque fácilmente es normal que se forma aquí. Nada, un tipo que quería robarte el reloj se pira. No, pero... Realmente. ¿Sabes? Ahora que uno lo piensa con cabeza fría va y dice, ah, eso es que no hay, ¿sabes? Que él me lo iba a dar, ¿no? Pero yo... Bueno, si te dabas cuenta también. Si me dabas cuenta también. Sí, sí, sí. Ahora... Él está jugando esa doble cara ahí, ¿entiendes? De, bueno, yo estoy aquí. Me fachó el reloj, mi hermano. Y yo así con las manos cruzadas. Me estoy... Ah, estoy descargándole a la música que están tocando. Y de pronto me miro a la mano así, yo. ¿Qué? Y mi reloj. Porque yo siempre uso reloj. Y tú sabes cuando uno usa... Ya, te lo llevas. Tú sabes cuando uno usa reloj. Se te queda la marca de reloj en la piel, o sea. Se te queda... Es más blanco, es más blanco esa parte de la piel que la otra. Y yo, ¿y esto aquí qué pasó? Me había fachado el reloj a hacer. Otra de las cosas que hacían en el barrio mío es que la gente igual pone música en la... Eso se usa mucho en Cuba. La gente pone música para el barrio. Música para el barrio, súper alta. Y siempre está la cederista que es alberro, que te llama la policía. Viene la policía y te dice, coño, que no puedes tener la música. Está tan alto que no se queja. Qué fula hacer. Tiene un poco de sentido también, ¿no? Porque si yo quiero tener mi paz y mi tranquilidad, no tengo por qué estar escuchando la música de la gente. Pero no sé hacer. Depende, depende del día, depende de la hora, depende del momento. Ahora tú vas a tirar el party ese lunes por la mañana. No, veo. No, no. Digo los fines de semana, serio. Claro. Pero había gente que se ponía en fula también con los fines de semana, serio. ¿No? Jugar dominó. Pero es que piensa que te he quedado a ti y tú decías, fin de semana, ¿qué tengo para hacer? No, no. Quiero salir con el piquete, quiero hacer cosas. No, para hacer tengo una pila, o sea, tengo una pila de cosas para hacer. Bueno, no una pila de cosas. Tengo cosas para hacer, pero no tengo el dinero. Exacto. No tienes nada para hacer. Bueno, claro. Porque un piquete de 10 gente, no mal, ¿cuánto dinero tienes? No, no. No, no llega. Yo caminé rampa arriba, rampa abajo. Era caminando, caminando, caminando. Y el piquete preguntaba una y dos y otra vez. Caballero, ¿qué vamos a hacer? Caballero, ¿qué vamos a hacer? Y era la peor sensación del mundo. Tú dices, ¿qué vamos a hacer? Y al final siempre era lo mismo. Terminar el malecón sentado. Siempre lo mismo. No hay de otra. Sí, no. Y en el piquete artístico siempre estaba alguien que andaba con una guitarra para echar una descarguita. Que al final eso es súper rico hacer, pero cuando se hace una pila de ese es un punto que hay que defundir. Es quemador, es quemador, no hay otra opción. Es copelia, malecón, malecón, copelia. Si no, vamos para mi casa del mundo con una canción. Tú te acuerdas. No sé si ahora se usa mucho. Antes, cuando yo era más chamaco que yo era como el que tenía como 14, 15 años, 16, por ahí más o menos. G, ir a G. Al parque G. Oh, sí. Eso era, mi hermano, una locura. Esa era locura. Oye, fin de semana. Oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Voy para allá, para G. Dale, dale, nos vemos ahí. Quemadera heavy metal. Quemadera en G desde... Bueno, G era un ejemplo de donde estaba la juventud sin nada que hacer. Sin nada que hacer, sin dinero, sin nada. Sin nada que hacer. Desde 23 hasta línea. Ahí había gente de todos colores, emo, pum, reaccionario, revolucionario, de todo había. De todo. De todo. Miki, Repa. Miki, Repa, emo. No, te acuerdas como habían emo con el bistec. Con el bistec negro, los ojos pintados. Y los Repas con el moñito cuando sacó el príncipe el moñito. Por aquí atrás el moñito. Andaban con mangas porque los gemos se cortaban. Con mangas, ¿verdad? Que con tremendo perro calor. Tengo muchos problemas. Primero, el calor que hace aquí para que tú andes con la manga esa hasta arriba. Qué locura hacer. Los gemos hacer. Estaba también la... Pero era bonito, ¿verdad? Era bonito como todo el mundo estaba ahí, como que todo el mundo, los jóvenes. Sí, ahora... Se daban chuchos, pero también alguna vez se toleraban. Sí, ahora que uno ya pasó esa etapa, uno dice... Ya, Cere, que he tocado, ¿verdad? Como se reunían así. Literalmente, mi hermano, la juventud... Era reventado, je. De arriba para abajo. El parque era lleno de... La juventud entera ahí, Cere. En el parque. Dando el berro. Dando el berro normal. Hablando, tomando alcohol. Sí, sí, sí. Dando el berro. Hablando, tomando alcohol, ya. Echando muelas. Echando muelas, jodiendo. Tomando. Cuatro de la mañana, cinco de la mañana. Lo que sea. Sí, sí, sí. Metiendo droga, también. Sí, sí, sí. Mucho... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Quetamina. Sí. ¡Bah! Bueno, yo no. Pero, quetamina... Eso estaba ahí a la orden del día. Hay gente que te pasaba por el lado y te decía... Pirulita. Oye, tengo pastillas. No, sé de nada. Yo era una talla más sana. Yo iba para allá, pero para... Con la gente... Con la... Sobre todo yo iba porque yo sé... Porque yo estudiaba en el Saúl. Y la mayoría de la gente que estudiaba en mi aula eran de ahí mismo, del Vedado. Yo era de Centro Habana. Yo estaba cerca y tica, pero bueno. Y yo iba al parque G porque sabía que las jevas de mi aula y eso. Iban para allá, para el parque G. Y yo iba para allá, para lasatería.com. No, sé. Y... Recuerdo cuando más grande también se usaba a la casona. Ah, la casona. Sí, pero eso era más... Un corillo más sano. Bueno, la casona fue un boom cuando salió mucho ruido. Sí. Cuando salió mucho ruido la casona... Y que toda la gente... Toda la gente de mucho ruido se reunían... La mayoría de la gente se reunían ahí en la casona, ¿no? Todas las pirulías y todas las... Andy, pero a gente como tú siempre le quedará opciones como la piragua. ¿Qué, qué? ¡Ay! ¡Estás loco! ¡Ay, Andy! ¡Qué cosa es! ¡Tribuna! ¡Piragua! ¿Qué cosa es la piragua? Las ocho, la noche... No, ¿qué ocho? Doce de la noche, sábado por la noche... Con el único y los papis. Yo no te la quité, yo te la levanté. Si tú no quieres que te piquen, pa' que tú remueves la vispero. ¡Chuín, chuín! ¡Te cogí el barbero! Mi hermano, imagina. La piragua esa, todo el mundo con bolso. Y chaveteado. Con las manos así. Y súper intrigado así. Tampoco fui, tampoco fui. No, yo tampoco fui, pero sé. Yo nunca he ido, mira, mira. Yo nunca he ido ni a un campismo. Ni a la tribuna, ni a la piragua. Yo veía el piquete de bicicletero que venía para arriba de mí, yo me erizaba. Y decía, candela. Los emparrillados, parrilla siete huecos. Que vienen... ¿No? Oye, para la piragua. Acuérdate que si no hay dinero para café ni no sé qué, piragua. Ese era el punto de los reparteros en Cuba. Reparteros, heavy metal, hardcore, puñalada, asesinato. ¿Qué te hace falta? Tengo agua, tengo pila de agua, tengo colchones, tengo zapatos. No, yo nunca he ido ni a la tribuna, ni a la piragua. Y mucho menos un carnaval. Los carnavales. No. ¿Qué carnavales? Dice este que... No, que carnavales eso, ni se piensa. Los carnavales. Y había gente que decían... Oye, vienen los carnavales, mi hermano. Yo te entiendo, yo te entiendo que tú quieres pariciar. Pero te van a matar, mi negro. Te van a matar. En mi zona, en la lisa, no sé si tú has oído. La vereda. ¿Tú sabes lo que es la vereda? Candela, mi son. Candela, mi son. Mi carnavales era tan jodidora, que te pasaba por hablar y decía, oye, que hola. Están los cuatro en la vereda esta noche. Mi hermano, los cuatro en la vereda. Es como, dime por dónde la quieres. Tengo puñalada con mirada, con mirada malecón, con mirada multimarca. Mi hermano. ¿Verdad que? Parica. La tropical. La tropical, mi hermano. No, no, no. No, que está... El que estuviese, mi hermano. Te juro una... El que estuviese, el que estuviese. Ahí me contaron, no sé si es verdad o es mentira. Que una vez se formó una bronca en la tropical. Que imagínate. Que la gente cogía latas. Y las rompía. Para rajar cara y para dar puñalas y para rajar brazos. Te estoy hablando... Eso está hardcore. Eso está fuerte. Que pararon a guagua. El grupo de la tumultuaria pararon a guagua y decirle al chofer. Pa... Oye, pa mi casa. ¿Qué, qué? Ay, viejo. No, no, no. Son los cuentos que me hacen a mí. Tú sabes cómo es el cubano. A lo mejor es verdad. A lo mejor es mentira. A lo mejor fue un tipo que dijo, oye, ve, oye. A lo mejor fue un tipo que dijo, tremenda bronca que no sé. O, 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 hubo una... Alguien. Uy, unos chamacos ahí se fajaron. Y ya. Tú sabes que eso se ría de boca en boca. Muchachos. Mi hermano. Que te dijeran. No, que estaba Habana de Primera en la tropical. No, veo, no. No, y Habana de Primera... Todavía. Habana de Primera es una talla más sana. Decir... Sí, tú crees. Decir, qué sé yo. Pachito Alonso. Yo. No, veo. Lo que fuera. Lo que fuera. En la tropical. Lo que fuera. Ahí me decían. Ya es que... Yo tenía un reflejo ya que ahí me decían. No, hay paris de... De... De electrónica. Hay electrónica que es lo más sano que puede haber en el mundo. Hay paris de electrónica, pero en la tropical decía no. No. No, gracias. No tengo hambre. Cuídate por ahí. No, veo, no. Es que era... Era... Malafama... Malafama.com ¿Tú alguna vez has estado envuelto en una bronca? Es una bronca heavy, no. Yo sí. Todo el mundo se fajó, normal. Yo sí, mi hermano. Una vez estábamos... Estábamos viendo... Estábamos en el Vedao. En una zona súper... Cerquita de... De... Riviera. Ajá. En la casa... En la casa de... ¿Cómo se llama esto? Una cosa de España. Embajador, consulado. No, no, no. Era la casa... Jamón, toros. No, eh... Cere, dime... Bilboa, no. Bilbao. Bilbao. Bilbao, la casa... La casa Asturias o algo así. Ajá, ok. Era algo de eso. Se llamaban algo así. Ahora no me recuerdo el nombre. El centro asturiano. Algo de eso. Y estaban poniendo... El partido del Barça contra el Madrid. Ok. En el Barça... El Barça ganó el 5-0. Oh, ese es el centro ese. Sí, yo sé lo que usted está diciendo. Que es ahí en el Vedao. Ahí en el Vedao. Sí, sí. Ahí en el séptimo. Que tiene un Villar. Que tiene un Villar. Que es un segundo piso. En un segundo piso. Ahí, ahí. Ahí me metí. Nunca pude entrar. Creo que es el centro asturiano. Es algo de España. Algo sí se llama. Algo sí se llama. Estábamos viendo el play del Barça contra el Madrid. Que el Barça ganó 5-0. Que no sé qué. Y sí, siempre mencionando las victorias del Barça. Bueno, ya salta ese parte que no es importante. Ya, ya estábamos viendo eso ahí. Y un chamaco del Barça. Lo estaban poniendo en una pantalla. Contra la pared. Normal. Reproduciéndolo así contra una pared. O sea, un proyector. Un proyector. Y sale un chamaco del Barça. Que estaba tomado. A celebrar la victoria del Barça. Oye, sí. Oye, vizca el Barça. Que no sé qué. Y están los madridistas acomplejados, ¿no? Dolidos. Dolidos. Mi hermano. Y uno ahí le tira. No me acuerdo si fue un zapato. O le tira algo. Ya cagateo. Así mismitico. Oye, sal de ahí, veo. Y el partido andando. Y el tipo en el medio ahí. Una talla fula. Pero, mío. Cogen y le tiran. No me acuerdo qué es lo que decía. Un zapato. O algo así. Mi hermano. Y el tipo andaba con una botella en la mano. Tomando. El tipo le regresó. Ay, mamá. Le regresó con la botella para atrás. No, no, no. Y ahí imagínate. El que tiró primero andaba con un grupo. Y el que estaba parado ahí. Frente al proyector andaba con otro grupo. Mi hermano. Ahí se formó. Yo no me acuerdo. Creo que esa vez estaba conmigo. Un socio mío de la escuela. José Manuel. Mi hermano. Se formó la desagradable. De que estoy hablando. De que la gente brincaban. Para van. A coger botella para tirar. Ay, Dios. Imagínate. Que las puertas de ahí. Imagínate. Que abran para ti, ¿verdad? Las puertas abren para ti. Para donde tú estás. Y la gente no sabía. Y la gente confundía. La gente confundía. Tratando de abrir la puerta. Y era tanta la cantidad de gente. Que querían salir de ahí. Porque te estoy hablando. Que tiraderas de vaso. Botella. Y de todo. Hacer. Mío. Horrible, bro. Yo andaba con José Manuel. Y andaba con Ana Laura. Mi hermano. Horrible hacer. Horrible. Y era tanta la empujadera contra la puerta. Que la gente rompió la puerta. Porque empezaron a hacer fuerza. Al contrario. Mío. ¿Y tú dónde estabas, mi hermano? Metido abajo una silla. No, yo corriendo con todo el mundo. Sin saber para dónde ir. Y la botella. ¡Ziún! ¡Ziún! Y yo. ¡Agártate! Pero cagado, ¿no? No, no, no. Porque te veo partido la risa. He hecho mierda. Te veo una gozadera. Las botellas. No, no. ¡Mierda, empote! Ahora me río. Ahora me río. Pero en ese momento estaba cagado. En vida. Porque además andaba con Ana Laura. Y yo. ¡Ay, mi madre! Que no sé qué. Que si va aquí y va allá. Y corre la botella. ¡Ziún! ¡Ziún! Y tú. ¡Ay! ¿No? Puertas rotas. ¡Bimba! La gente corrió. La gente, brother. Impresionante. Esa ha sido la bronca más heavy metal en la que yo he estado. No, cabrón. Es que donde haya alcohol heavy metal. En Cuba. En cualquier pari. Hay un alto porcentaje que se forma una bronca. Donde haya alcohol ahí a granel. Que cualquiera pueda acceder al alcohol. Y hay poco policía. O sea, no pinta. No pinta bien. Ya tú lo hueles. Se huele a hacer carnavales, mi hermano. Carnavales. ¿En serio? ¿Tú me estás hablando de carnavales? Carnavales. Eso era full. Mira. Con los baños portátiles. Eso. No, Cere. No. Es que yo ni lo pensaba, brother. Carnavales son cosas que tú ni le das ni siquiera una opción a eso. Eso es una locura tremenda, Cere. Lo que se puede hacer. Pero por eso. Para muchas, ¿sabes? ¿Qué le quedaba a uno? Uno iba para un parque. Uno iba para un piquetico sano. Un corito sano. Un corito sano. Uno iba a un parque, una guitarra, uno iba... ¿Qué sé yo? Te quedabas en tu casa con unos colegas de esos mismos, jugando dominó, tomándote un refresco. Las típicas fiestas cubanas de fin de año. O te echabas, oye, tu botella de 60 pesos es ron. También estaba una ponina de eso, pero eso era de tu... esa. Botella es candela. Sí, veo. Salta para atrás. Como te decía, como te decía, las típicas fiestas de fin de año en Cuba. Con tu puerco. Con tu puerco. Con tu ron. No, fiestas de fin de año es otra talla, ¿no? Es una... Sí, ahí se prepara la familia. Los dólares reunidos durante todo el año se tiran para esa pierna de puerco. Las pierna de puerco, acero, como la gente la salían a buscar meses antes y todo, acero. Tiene puerco, chicharrones. El cubano hace mucho... Turrón. No. Turrón, acero. El cubano le descarga su turrón. El cubano no es de las 12 uvas, porque de uvas nunca hemos estado... Nunca estábamos duchos. A lo mejor no podemos meter 12 mamoncillos en la boca. 12 mamoncillos, acero. Por la boca reventa el mamoncillo y viene cáscara. Ahí sí te va a decir. Qué rico el mamoncillo. Hace años no como mamoncillo, acero. Qué rico. Cada vez que pienso el mamoncillo me acuerdo que la camisa se me mancha. Porque yo como y me embarro. Y eso mancha. Pero aparte el puro diciéndome... El mamoncillo mancha. El mamoncillo mancha te va a embarrar la camisa. Pero tu sidra siempre. Tu sidra. Que es otra comidita. Casi todo el mundo, la mayoría de la gente podían tener turrones, ¿verdad? Sí, turroncito lo vendían a dos pesitos, más o menos. Cuando fin de año todo el mundo se reserva para un dinerito. Por eso en enero todo el mundo dice, no, es que acaba de pasar el fin de año, estoy en baja, estoy fuera. No, pero así es en todos los lugares. Sí, sí, claro. En todos los lugares porque yo recuerdo que en Miami la gente igual es así. Todo el mundo se tira a correr, claro, el 31 de diciembre. En Miami sobre todo porque la gente celebra lo que es el 25 de diciembre, que es el día de Santa Claus, que se regala y no sé qué más. Es la Navidad. Exacto. Es un gasto mucho más, pero igual... No, pero en Cuba se celebra el 24, que es el día de Nochebuena. Sí. Celebramos el 24. Yo celebro el 24 aquí todavía. Sí, aquí yo celebro el 24, también celebramos el 25, celebramos... Celebramos todo. Celebramos fin de año también. Celebramos todo. Celebramos fin de año. En Cuba se celebraba los Reyes Magos. En Cuba no había Santa Claus, en Cuba había los Reyes Magos. ¿No? En Cuba... Sí, a Ceres. En Cuba los Reyes Magos y el 6 de enero, que es el cumpleaños, mi abuelo. Coño, que es mi cumpleaños, Santo. Coño... Cabero, esto fue un poco... Dime un poco de muela aquí, de bastantes cosas, ¿no? Sí. Hablamos varias cosas, así que nada, Andy, te lo dejo en tus manos. Nada, Cabero, ya saben. Este es el capítulo 5, ¿no? Sí, capítulo 5, ya... Ya, capítulo 5, Cabero, ya cerramos una mano, ya... Ya... Y empezamos con la otra. Tuvimos... Hemos tenido buenos feedbacks del capítulo de las frases cubanas. Y nos alegra cantidad, Cabero, que interactúen con nosotros. Pero recuerden seguirnos en todas las redes sociales. En YouTube, en Spotify, en Facebook y también en Apple Podcast. Para la gente que escuche el podcast por Apple. Nos pueden buscar por Políticamente Incorrectos. Y en Twitter y en Instagram como The Incorrectos. T-H-E Incorrectos. Para que nos sigan ahí y como siempre, darle la molita sabrosa, el corito sano. El corito sano. Llévatelo, Valentín. No quieres decir nada ahí, mi hermano. Bueno... Oye, no nos dijeron si eso lo decía Bugs Bunny o lo de... Lo de hasta la vista, ¿no? No, hasta la vista, compañero, nos vemos en las próximas caricaturas. Nos vemos en las próximas caricaturas. Bueno. No sé quién lo dice todavía. En fin. Yo creo que no lo dice Bugs Bunny, pero bueno. Yo sí, a ser. Bueno. Cabero, nada. Nos dejen en los comentarios ahí, qué les pareció. Y... Nada. Esto fue el capítulo... Y quédate en tu puta casa. Chau. 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 Chau.